En el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores que se celebró este pasado 1 de mayo, se realizó una mención especial en el Parlamento Nacional a cargo de la diputada Melba Sánchez. Es una fecha que nos mueve, nos convoca a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, y en particular de nuestro país, Nicaragua. No simplemente a conmemorar una efeméride, un día en el calendario, no por bien merecida, sino que va más allá de eso. Es un día para recapitular en nuestro andar, en nuestras luchas, luchas de ayer, de hoy y de cara al futuro, cuando hemos avanzado. ¿Qué nos falta por recorrer? ¿Qué nuevas estrategias y tácticas de lucha para seguir en revolución y evolución como clase trabajadora? Sánchez destacó algunos avances que han venido obteniendo la clase trabajadora. Hoy que hemos alcanzado la restitución de derechos en materia de salud, educación, vivienda, recreación, derecho a la seguridad ciudadana y a estar protegidos contra las adversidades de la naturaleza. Y hemos avanzado en la reducción de la pobreza y seguimos en lucha por su erradicación. Esos logros y avances son visibles, tangibles. Hemos sido protagonistas. Estamos en el goce y disfrute de los mismos. Carreteras, hospitales, centros de salud, centros deportivos, recreativos y de esparcimiento, escuelas, centros de capacitación técnica, para trabajadores del campo y la ciudad, viviendas solidarias, energía eléctrica, agua potable y red de alcantarillado y servicios sanitarios, etc. Hoy, que a los trabajadores en general se nos abren los espacios para emprender, innovar y crear nuestros propios emprendimientos y fuentes de trabajo con el acompañamiento técnico y crediticio del gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.